¿Podrías usar estas armas de videojuegos en la vida real? A todos nos gusta la extravagancia, y más en los juegos en los que tenés que dejarte llevar por la fantasía para entrar en el clima que el juego te está proponiendo. Pero, como dijeron los fanáticos de Skyrim después de verlo reversionado hasta para microondas, todo tiene un límite. ¡Ya basta! Porque además de que un objeto sea llamativo, o en este caso un arma, lo importante es su funcionalidad. Y si nos ponemos en la piel del protagonista, nos costaría no pensar dos segundos que... Esta arma es un desastre. Por eso, en toma 5 se nos ocurrió mencionar algunas armas que como mínimo son poco prácticas. Acá está al final porque es indefendible. Gunblade de Final Fantasy VIII La corea del centro de las armas. No termina de ser espada, pero tampoco es una pistola. Si su funcionalidad hubiese sido usada al máximo, a Safer además de hacer una cicatriz, con apretar el gatillo le tendrán que haber remodelado la cara. Trick Weapons de Bloodborne Facheras y estéticamente superiores como pocas. Pero al tener una función de switchar dos formas, corres el altísimo riesgo de que el mecanismo se trabe, y convengamos que entre hacer rol, tomar un vial de vida y encima esquivar ataques, el temita de cambiar de forma pasa como a última prioridad. Keyblade de Kingdom Hearts Otro exponente espantoso en la categoría híbrido. Pero esta ni siquiera corta. Abre las cosas desde lejos, así que podría haber puesto cualquier cosa, no sé, un palo. De las más variadas formas, pero con la resistencia de un martillo de vidrio. ¿Hay algunas particularmente hermosas para que se te enganchen en cualquier lado? ¡Mirá lo que es esto, por Dios! Spark Gun Resident Evil 2 Situación. Estamos en un brote zombie y las opciones de armas disponibles son Una magnum, un lanzamisiles, oh sí, adivinaron. Una picana con dudoso fundamento de la física, la cual le transfiere corriente a los zombies, que por si no están en tema, ya están muertos. ¿Cómo funciona? No sé, pregúntale a Nikola Tesla. Igual nobleza obliga, te ahorras un par de balas y de paso los enemigos te confiesan quién mató al mayordomo. Masamune Zephyroth Nadie que me conozca puede decir que odia Final Fantasy. Pero las cosas por su nombre. No puede ser que una persona use un arma más alta que él, no es práctico, no se puede envainar. Después de cualquier ataque quedarías demasiado descubierto por muchísimo tiempo. Salvo que seas un Iron Giant, y si lo usas como escarbadientes, ahí es súper práctica porque no se oxida. ¿See what I did there? The Reaper Dead Space Si andan con ganas de hacer un challenge de tomar destapacañería, meter un tenedor en la tostadora, mientras lo transmitís por Twitch, pruebe mejor la idea de Isaac. Usar un arma lanzadora de discos que cortan todo lo que toca en un lugar cerrado. No es tan grave, si analizo que yo de chiquito jugaba con usar chapas como shurikens. Ahora, el problema es que estos discos rebotan. Bueno, yo no juzgo tampoco, eh. Cada uno se corta el pelo como quiere. Seguro se te ocurren muchas más y nos encantaría que sumen para una segunda parte. Denle like y follow a nuestras redes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!